En la cordillera de Nahuelbuta, nuestro paisaje, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro folclor, doce canciones folclóricas inéditas en competencia, no te pierdas la oportunidad de revivir las tradiciones de Angol, nuestros emprendedores, nuestra ciudad. TRIGÉSIMO PRIMER FESTIVAL FOLKLÓRICO PROTES DE CHILE ANGOL 2014 TRIGÉSIMO PRIMER FESTIVAL 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 TRIGÉSIMO PRIMER FESTIVAL 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 Nuestra tierra, ancha tierra, soledades, se pobló de rumores, brazos, bocas. Una callada sílaba iba ardiendo, congregando la rosa clandestina, hasta que las praderas trepidaron, cubiertas de metales y galopes. FUE DURA LA VERDAD COMO UN ARADO FUE DURA LA VERDAD COMO UN ARADO FUE DURA LA VERDAD COMO UN ARADO FUE DURA LA VERDAD COMO UN AR notamment FUE DURA LA VERDAD COMO UN ARADO La luna es el ave, que va alumbrando mis palabras, Su canto memoria, el sol sobre mis aguas ¿De dónde ha sido el brillo de mis peces? ¿De dónde el verde de mis araucarias? ¿De dónde el verde de mis araucarias? Esta es mi madre tierra Y en todos mis antepasados se quedará sin sombra El valle en que florece El pensamiento, el aire que sembramos Somos danza de amor cuando amanece Somos danza de amor cuando amanece Tío mío, sueño azul de mis antiguos Y soy quien viene a tocar Tu corazón a ver si crece La lucha total A nuestros enemigos La lucha total A nuestros enemigos El elmo quechí malal Kari amorebeigo El elmo quechí malal Weño petú y nico y fimongen Feipi weyikorof nipollu Mongilei tati Inchi mi kompuche Nipuenei Mulfengi mongen Que tus raudales sigan Que vuelva en flor la vida libre Espíritu del viento Aliento de llovizna Que solo ves el lecho de mis piedras Yo no seré laguna de tristeza Yo no seré laguna de tristeza Tío mío, sueño azul de mis antiguos Y soy quien viene a tocar Tu corazón a ver si crece La lucha total A nuestros enemigos La lucha total A nuestros enemigos La lucha total A nuestros enemigos Señoras y señores Sean ustedes bienvenidos A la segunda noche De la trigésimo primera versión Del festival género folclórico Brotes de Chile de Angol En este hermoso viaje Que hemos iniciado Por los diversos rincones de Chile A través de nuestra música Conoceremos hoy Las seis canciones finalistas A continuación Dejaremos con ustedes A quien ha asumido La responsabilidad De animar Este prestigioso evento Hoy En su segundo día Se siente Más ligado a nuestra ciudad Y agradecido Por la gran recepción De la primera jornada Con ustedes El animador oficial Del festival Brotes de Chile de Angol El señor Eduardo Palacios Muy bien Tenemos un día de fiesta Y vamos a comenzar Con fiesta Pero antes Yo quisiera agradecer A quienes Al igual que ayer Estuvieron acá Volver a amar Así se llama Ayutum Es el significado De Ayutum Que hoy día Por la segunda noche Consecutiva Han estado con nosotros Queremos saludar también A su directora Y coreógrafa La señora Marcela Fariña Que hoy día Nos entregó toda la fuerza Toda la música Y por cierto La danza mapuche Un gran aplauso Para Ayutum En nuestra obertura Bueno Yo les pregunté Si querían comenzar bailando Así prendidos Con ánimo Hoy día Es noche de sábado Así que Estamos todos de fiesta Diputado ¿Cómo está usted? Gusto de saludarlo Don Mario Venegas También nos acompaña Nuestros primeros estelares De esta noche Prometen Una potente presentación Al ritmo Del bongó De las congas Del bajo Del guiro Desde el año 2009 Se han presentado En prestigiosos escenarios Y festivales Convirtiéndose En uno de los grupos chilenos Más genuinos De la música Tradicional Cubana Y como muy bien Lo dice su nombre Son el puerto de arribo Del sabor Y la candela Chicos Hoy día Aproveiten contagiarnos A cada uno de nosotros Recibimos con este cariñoso aplauso Al grupo Puerto Cuba Cuando te ven en la rumba Habanera Dicen todos Qué linda viene Contigo quieren bailar Sí Para saborear el son Que Cuba tiene Esa mula Te escandela La fresca del mundo entero Pura canela La rumba Vuelve a sonar Y vuelve para bailar Dulce habanera Angol Mira que te traigo son Cuando te ven en la rumba Habanera Dicen todos Qué linda viene Contigo quieren bailar Para saborear Para saborear el son Que Cuba tiene Esa mula Te escandela La prefiere el mundo entero Pura canela La rumba La rumba Vuelve a sonar Y vuelve para bailar Dulce habanera Ahí A la rumba Que la bandera llegó Camina Llegó el alambre A la rumba Que la bandera llegó 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 Pablito A la rumba Que la bandera llegó Que mi abanera llegó Por la rumba Por la rumba Y guaguaco Para gozar A la rumba Que la bandera llegó Ven a guarachar Ven a guarachar Habanera Se formó la rumba En Angol Mamá A la rumba Que la bandera llegó Oye que te traigo son caliente Y que viene del oriente A la rumba Que la bandera llegó Ven, 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 ven Habanera Te traigo son para ti A la rumba Que la bandera llegó Cuando camina por la calle Te la van a ir apuntando sola A la rumba Que la bandera Oye Alambre A que lo goce En el alambre El señor Pablito Barrueto Si señor A guarachar Se formó la rumba El alambre llegó Agua, agua Oye, pa' que lo baracen Tiene la esencia del yorúa A la rumba que la habanera llegó Oye, mi habanera llegó A la rumba que la habanera llegó Ven, 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 ven Habanera llegó para gozar A la rumba que la habanera llegó Y mírala que linda viene Mírala que linda va A la rumba que la habanera llegó Oye, habanerita, te invito a bailar Habanerita, te invito a gozar A la rumba que la habanera llegó Y mírala que linda viene Mírala que linda va A la rumba que la habanera llegó Y los vuelos en tiras Repícate mi bongo A la rumba que la habanera llegó Cuando camina por la calle te la bala La muda está sola A la rumba que la habanera llegó Oye, Zangol, prepárate pa' lo que viene Llegó mi habanera Aquí Muchas gracias Y las palmas A ver si me ayudan Un poquito Ahí me gusta más Se puede un poquito más Me dice la galería Sin carabalí Negro de nación Sin libertad No puedo vivir Le cava Con mi corazón Tanto maltratar Tanto maltratar Cuerpo da furio Cuerpo da furio Tanto maltratar Siempre tan baruchas Que taque mucho Que yo le diga Siempre tan maltratar Siempre tan maltratar Ya me metaba Labios de puirí A mí Ya me metaba Labios de puirí ¿Quién quiere bruja manigua? ¿Quién quiere bruja manigua? ¿Quién quiere bruja manigua? Yo no quiero ser esclavo Quiero, ay, la libertad ¿Quién quiere bruja manigua? Yo soy carabalí Soy mandinga Y quiero vivir en paz ¿Quién quiere bruja manigua? A becuito, buirindingo Bruja manigua, ay, ay ¿Quién quiere bruja manigua? A, ay ¡Oye! ¡Ay, rompe! ¡Generé! ¡Arturo Leito! ¡Oye! ¡Rájame ese cuero! ¡Que es tuyo! ¡Vamos! Bruca Maníbal La libertad para los niches y toda la humanidad Bruca Maníbal Si no lamento Suárez, Suárez Bruca Maníbal Ya yo recomandengo hecha pa' allá No, 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 no quiero ser esclavo Bruca Maníbal La libertad para los niches y toda la humanidad Bruca Maníbal Tú estás cantando a los mundeles Bruca Maníbal Bicho raro nunca muere Bruca Maníbal Tú no me engañas Tú no me engañarás Bruca Maníbal Bruca Maníbal En los bombos En los bombos En los bombos Etienne Estandier Chubinato En las congas Arturo Leiton En el bajo Rodolfo Rodolfo, paredes para ustedes y nuestra joya viene de generación, la bisnieta de la Sonia La Única, la grande en Chile, Javiera La Única. De ahí viene todo el talento. Saludamos y damos un abrazo al señor Daniel y a Cristian por hacernos llegar a este gran escenario. Nos despedimos, muy buenas noches, ha sido un placer, creo que estamos en el tiempo. Bueno, en realidad no podemos dejarlo, así que vamos con lágrimas negras para la galería. Un abrazo, muchas gracias. ¡Oye! Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, Y en vez de maldecirte con gusto en color, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Siendo el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, Tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. ¡Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor, siembra una flor y se va, otro viene y la cultiva. ¡Oye papi, ¿para quién serás? Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Y aunque me cueste morir, contigo quiero vivir, eres una bandolera y yo te quiero, aunque me mueras. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Yo no quiero sufrir, yo no quiero sufrir, si tú me vas a dejar, si tú me vas a abandonar, eres una bandolera. Yo no quiero sufrir, yo no quiero sufrir, yo no me quiero sufrir, yo no me quiero sufrir. Oye, arriba, pa' que goce, gracias. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Para los bailadores, un aplauso. Buenas noches, Angol, muchas gracias. Es un honor tocar. Ha sido la presentación de Puerto Cuba. Todo el ritmo, todo el sabor, toda la candela de la isla. Muchísimas gracias, muchachos. Felicitaciones. Desde la cordillera de Nahuel Buta. 31º Festival Folclórico Brotes de Chile Angol 2014 La cordillera de Nahuel Buta. La cordillera de Nahuel Buta. La cordillera de Nahuel Buta. ¡Gracias! ...revelarles, luego del trabajo del jurado, presidido por don Ricardo de la Fuente, cuáles son las seis canciones finalistas que van a competir el día de mañana por los tres galardones. Hay dos cosas importantes que tengo que decirles. La primera, que por unanimidad del jurado se escogieron estas seis canciones finalistas. Y lo segundo, las canciones serán presentadas, serán nombradas en orden alfabético, por lo que este orden no representa ningún tipo de precedente en su clasificación. Los premios que se van a otorgar a las composiciones que obtengan los tres primeros lugares, los recuerdo, tercer lugar, un millón de pesos, más la estatuilla y el diploma. En segundo lugar, dos millones de pesos, más la estatuilla y el diploma. Y en primer lugar, tendrá un premio de cinco millones de pesos, más la estatuilla y también el diploma. Quiero saludar entonces al jurado que nos acompaña y que va a tener, como digo, esta dura y difícil misión. Representante de la Sociedad Chilena de Autor SCD, intérprete, autor y compositor desde el año 1984. Ha participado en todos los festivales a lo largo del país, obteniendo en muchos de ellos importantes lugares. Saludamos en este escenario a la señora Ema Guzmán. Profesor de Estado, músico, autor y compositor, director artístico y musical del Grupo Arcilla de Angol. Ha sido premiado como autor, compositora e intérprete en los más importantes escenarios de la canción folclórica de nuestro país. Premio Municipal de Arte Angol 2010. Saludamos al señor Juan Vargas Reca Barren. Si hay un hombre que sabe de comentarios internacionales en televisión, ustedes lo habrán visto muchas veces en Canal 13, es nuestro siguiente jurado, periodista y comentarista, docente en varias universidades en el área del periodismo. Enamorado, dice, de la Araujanía, su gente, sobre todo su gente y sus costumbres. Por segunda vez, se encuentra con nosotros como jurado y como él mismo dice en este escenario folclórico que es el más importante del país. También dice que a través de Twitter, Chile y el mundo sabrán de esta gran fiesta. Saludamos al gran periodista, don Carlos Arate. Don Carlos Arate. Canta autora oriunda de Nueva Imperial, de amplia y reconocida trayectoria en Chile y en el extranjero. Ha recibido distintos galardones en los festivales de brotes de Chile, Olbue y también en Viña del Mar. Ha estudiado la cultura mapuche de tal manera que sus composiciones rescatan la identidad, tradiciones y costumbres de la etnia mapuche. Actualmente trabaja en la investigación de la música mapuche desde el área docente que desempeña en la Universidad Católica de Temuco. Ayer, por lo menos a mí, que no la había escuchado anteriormente en vivo, realmente me sorprendió. Hizo un gran espectáculo en este mismo escenario. Saludamos a la señora Nancy San Martín. Después de la media noche Músico y cantautor. Ha compartido escenario con grandes músicos como Alejandro Filio e Inti Illimani. Miembro de la comisión organizadora del festival En la Patagonia. Poseedor de un timbre de voz característico y gracias a su cualidad, respetado por sus pares. Actualmente trabaja en el Folklore Fusión. Su último trabajo es un homenaje a Víctor Jara. Desde Punta Arenas, recibimos al señor Manuel Lagos. Jurado en diversos eventos de carácter musical y cultural en el país y también el extranjero. Ha dictado conferencias sobre cultura chilena en universidades del continente. Premio Municipal de Arte 2004. Crítico literario y autor de gran antología de poetas de Angol. Saludamos al señor Wellington Rojas. Y finalmente, quiero saludar a quien preside el jurado festival. Si hay alguien que sabe de televisión y que sabe de festivales, es él. Compositora e intérprete de música de raíz folclórica en nuestro país. Ganador varias veces de nuestro festival, Brotes de Chile, y triunfador tres veces del festival de Viño del Mar. 36 años de experiencia en televisión, dirigiendo programas como Teleduc, Visiones, Tierra Mía y los festivales de Viña y Olmue, entre otros. Sus obras musicales son parte del repertorio folclórico chileno. Presidente de nuestro jurado, el señor Ricardo de la Fuente. Muy bien, todo listo, todo preparado. Vamos con la primera canción en competencia de este primer bloque de seis. Título, Tiempo Antiguo, Siempre Nuevo. Una tonada de Josette Darmendrail Torres. La inspiración de la autora se basa en que a medida que he sumado años en mi camino, con más intensidad, mira esa niñez que aparecía a veces como un mundo mágico. En la tranquilidad del campo y en mi antigua casa de adobe. Parte de la letra dice, cuando se escapa la tarde oscureciendo los cerros. Está rezando el paisaje y despiertan los recuerdos. Tonada Tiempo Antiguo, Siempre Nuevo, de Josette Darmendrail, en la interpretación de Pauquipá. Cuando se escapa la tarde oscureciendo los cerros. Está rezando el paisaje y despiertan los recuerdos. El barrio queda en silencio, la vieja casa dormida. Cerrando firme los ojos, mi niñez vuelve a la vida. Cerrando firme los ojos, mi niñez vuelve a la vida. Cuánta historia se ha quedado, empapada en los salones. Aventuras, desencantos, risas por los corredores. Ilusiones que hilvanamos al abrigo de un bracero. Tiempo Antiguo, Siempre Nuevo, alumbrando mi sendero. Tiempo Antiguo, Siempre Nuevo, alumbrando mi sendero. Vuelvo al asombro del alma, ante un susurro de sauces. Y a la magia de la lluvia, con su cancino lenguaje. Mi padre, asadón al hombro, silbando aires de su tierra. Y del jardín perfumado, mi madre llama a la cena. Cuánta historia se ha quedado, empapada en los adores. Tiempo Antiguo, Tiempo Antiguo, Siempre Nuevo, alumbrando mi sendero. Tiempo Antiguo, Siempre Nuevo, alumbrando mi sendero. Ilusiones que hilvanamos al abrigo de un bracero. Tiempo Antiguo, Siempre Nuevo, alumbrando mi sendero. Tiempo Antiguo, Siempre Nuevo, Siempre Nuevo. nocturno y la rica vida bohemia del puerto de valparaíso en parte de sus versos dice y las estrellas del cielo se pasean confundidas cabizbajas y abatidas con amargo desconsuelo se van muriendo de celo escuchamos cae la noche en el puerto tonada de eduardo yayo castro en la interpretación de los surcadores del viento cae la noche en el puerto con un cuchillo silente guardando el secreto ardiente de algún amor encubierto irán soñando despiertos los románticos los porteños mientras derraman su sueño va a alumbrar la mañana oculto trazas ventanas junto al calor de su leño y las estrellas del cielo se pasean confundidas cabizbajas y abatidas con amargo desconsuelo se van muriendo de celo al ver como las farolas entre la brisa y ventona tretean con la luna con su dicha y fortuna se pasea grande y sola que con su dicha y fortuna se pasea grande y sola en otro rincón del puerto boemia se hará la noche y habrá un claro derroche de cántico y desconcierto tras un portal entreabierto en oscuro pasadizo amores sin compromiso con vino se endulzarán pues detrás del ventanal no duerme pa'l paraíso en contrapunto de sueños a las orillas del mar en el quehacer de estimar trabajarán los porteños y en la noche serán dueños de barcos iluminados de metales congelados de vientos de fumecidos de gaviotas y grasenidos de muelles aletargados y las estrellas del cielo se pasean confundidas con espacias y abatidas con amargo desconsuelo se van muriendo de celos al ver como las farolas entre la brisa y ventona tretean con la luna con su dicha y fortuna se pasea grande y sola que con su dicha y fortuna se pasea grande y sola que con su dicha y fortuna se pasea grande y sola cae la noche en el puerto Siguiente canción en competencia Título de Amores y Viñedos es una tonada de José Cornejo Aliaga composición musical de Juan Vargas Aguilar en esta tonada se quiere homologar el proceso de maduración de los viñedos con la maduración también del amor entre dos personas que se aman y dice en algunos de sus versos nuestro amor como el viñedo fue madurando de a poco mientras tú y yo nos miramos el viñedo hecho retoños de Amores y Viñedos tonada de José Cornejo Aliaga en la interpretación de Gabriela Contreras y Grupo Nuestro amor como el viñedo fue madurando de a poco mientras tú y yo nos miramos el viñedo hecho retoños más tarde al tiempo de amarnos y de ponernos de novio el viñedo se hizo verde tan verde como tus ojos que antes de cojar racimos mi padre a mi ser casorio al igual que los amores maduraron los viñedos en las ramas los racimos y en el altar si te quiero luego un beso sello el pacto para tiempos venineros de las uvas fruta el vino bendiciendo un cielo nuevo que al terminar la bendimia ya esperaba un heredero más tarde llegó el otoño y de amarillo el viñedo mientras mi amor maduraba para los tiempos de invierno que nunca sentí cual tristeza al ver desnudos al ver desnudos porque en mi cuna arruñaba el más hermoso jilguero parecido un pampanito que llegó a endulzar mi tiempo al igual que los amores maduraron los viñedos en las barras los racimos en el altar si te quiero luego un beso sello el pacto para tiempos venineros de las uvas fruto el vino bendiciendo un cielo nuevo que al terminar la bendimia ya esperaba un heredero que al terminar la bendimia ya esperaba un heredero que al terminar la bendimia siguiente canción en competencia de este primer bloque de seis título vamos paloma vuela un vals de jorge cartes palacios la inspiración del autor es un enlace onírico de pueblos y localidades que se quedaron sobrevolando el cielo de recuerdos dice alguno de sus versos vamos paloma vuela por todo el tamarugal vamos por alto auspicio paloma bajando al mar vamos paloma norte en iquique hay carnaval por pisagua y arica paloma del litoral vamos paloma vuela de jorge cartes en la interpretación del grupo pregón vamos a pozo al monte palomita mineral a recorrer mamilla y alcanzar su manantial vamos a la oficina vamos a la oficina salitrera y bambina a rescatar la historia paloma de cobre y sal vamos a la quebrada palomita vegetal tarapaca en agosto tiene fiesta patronal vamos a guaraciña por guaraciña a respirar del valle paloma primaveral vamos paloma vuela por todo el tamarugal vamos por alto auspicio paloma bajando al mar vuela paloma al norte que en iquique hay carnaval por pisagua y arica paloma del litoral suavecita vamos a la tirana palomita espiritual Por pica, por matiña y una huaica matinal Vamos al altislano, al sur americano Y hasta la pachamama vuela paloma ancestral Vamos paloma vuela por todo el tamarcal Vamos por altospicio paloma bajando al mar Vuela paloma al norte, que en Iquique hay carnaval Por pizagua y arita paloma del litoral Por pizagua y arita paloma del litoral Del litoral Título de la canción, Maíz Una tonada de Andrea Andreu Muñoz La autora extiende una invitación a tomar conciencia Sobre la sobreexplotación de los recursos naturales Y la intervención en ellos y también en los alimentos Sus versos en parte dicen Sin un temor me desnudo Dejando salir mi esencia Invito a tomar conciencia La garganta se hace nudo Sin temor yo me desnudo Maíz, tonada de Andrea Andreu Interpreta Andrea Andreu y Pablo Fuentes Sin un temor me desnudo Dejando salir mi esencia Dejando salir mi esencia Dejando salir mi esencia Invito a tomar conciencia La garganta se hace nudo Sin temor, sin temor yo me desnudo Ay, 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 María Inés Ay, 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 José Luis Ay, 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 nos están, nos están robando el maíz Ay, 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 María Inés Ay, 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 José Luis Ay, 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 ay Están robando el país La tierra nos brinda el fruto El agua alimenta la tierra El hombre nos priva la siembra Sin duda se ha puesto insulso La tierra, la tierra nos brinda el fruto Ay, 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 María Inés Ay, 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 José Luis Ay, 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 nos están robando el maíz Ay, 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 María Inés Ay, 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 José Luis Ay, 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 nos están robando el país La fruta no trae semilla Ni el cauce renueva su río Y en Dios de andar impíos Nos sacan una costilla La fruta, fruta no trae semilla Ay, 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 María Inés Ay, 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 José Luis Ay, 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 nos están, nos están robando el maíz Ay, 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 María Inés Ay, 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 José Luis Ay, 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 nos están, nos están robando el país Amén 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 Música Siguiente canción en competencia Un sueño, una ilusión Es una tonada de Alex Soto Cabrera Inspirada, como les contaba, en una historia real El autor de la tonada campesina ha querido rescatar el sueño y la ilusión de muchas mujeres Que junto a sus parejas quieren ser padres Algunas lo consiguen, otras no Dice en algunos de sus versos Anoche mientras dormía, soñaba entre mis brazos Con esos bellos ojazos, hijito del alma mía Un sueño, una ilusión de Alex Soto en la interpretación De Romina Núñez y compañía Anoche mientras dormía Te soñaba entre mis brazos Con esos bellos ojazos Por un instante olvidé Que engendrarte no podía Y fue tanta mi alegría Y fue tanta mi alegría Que entre cantos te arrullé Y tu corazón pedía Que no perdiera la fe Cuando venga tu papito Te diré de esta ilusión Que su corazón contento Me abrigará con su amor Y quizás dentro de poco Seas una realidad Una dulce y gran verdad Para este sueño tan loco Por eso el Dios de bondad Por tu vida yo le invoco Me movías tu boquita Como queriendo reírte Por eso he de bendecirte Criatura tan bonita Tus ojos me pedían Que tomara tus manitas Y que fuera tu mamita Dulce razón de mi vida Que por instantes y en sueños Fuiste toda mi alegría Cuando venga tu papito Cuando venga tu papito Le diré de esta ilusión Y su corazón contento Me abrigará con su amor Y quizás dentro de poco Seas una realidad Una dulce y gran verdad Para este sueño tan loco Por eso el Dios de bondad Por tu vida yo le invoco Trigésimo primer festival folklórico Proces de Chile Angol 2014 Muy especial Ayer, no sé cuántos estuvieron ayer Pero nos acompañó Un grupo de pequeños De un colegio Y realmente hicieron Maravillas en el escenario Los de hoy día son más pequeños todavía Son de prekínder Así que hoy día La ternura Y el fruto de un gran trabajo De alumnos Es lo que vamos a disfrutar Nos traen hasta brotes de Chile La magia y el misterio De la gran isla de Chiloé Todo bajo la preparación De su coreógrafo Don José Luis Martínez Quiero que recibamos Con un cariñoso aplauso Los pobrecitos ya se estaban quedando Medios dormidos ya A los alumnos de prekínder Del colegio Diego Doble Urrutia De Angol Un gorro de lana Te mandé a tejer Para el duro invierno Que vino a caer Tú me lo tejiste Con poca pasión Se destiñó, se destiñó Con la lluvia que cayó Se destiñó, se destiñó Igual que tu cariño Hueso, se destiñó, se destiñó Hueso Siete ovejas blancas Te di pa' esquilar Y después la lana te mandé a lavar Tú te descuidaste en forma fatal Se la llevó, se la llevó la corriente del canal Se la llevó, se la llevó igual que tu cariño ¡Pues su Cristo! Desata la lancha, me doy patellón Échame la jarra y eche el acordeón Ya no quiero penas, mi falsa pasión Voy paquellón, voy paquellón En busca de un nuevo amor Voy paquellón, voy paquellón No quiero tu cariño ahora ¡Lai, la, 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 la Voy paquellón, voy paquellón En busca de un nuevo amor Voy pa' que yo, voy pa' que yo, no quiero tu cariño es la innovadora del Festival Brotes Más Joven, instancia creada por nuestro comité como una forma de acercar a nuevos valores a la creación musical y a formas musicales cercanas al folklore, por cierto, con sello que solamente los jóvenes pueden dar. Nuestra estrella estelar se caracteriza por la interpretación de temas de su autoría, inspirados esencialmente en una cosmovisión sustentable y respetuosa del entorno. Con un mensaje claro de protección a la flora y a la fauna. Todo esto amalgamado a un grupo de talentosos músicos jóvenes que hacen sin duda enriquecer la propuesta musical. Queridos amigos, señoras y señores, público de Brotes de Chile, vamos a recibir con un cariñoso aplauso a Suá de Lourdes. Son las imágenes que han impactado durante todo este fin de semana. Los incendios forestales han arrasado con 16.000 hectáreas de bosques y pastizales en cinco regiones del centro y sur del país. Hay alerta roja en la Araucanía, el Bío Bío, el Maule, además de las provincias de Melitilla, Valparaíso, Margamarga y San Antonio. Aunque afortunadamente hasta ahora no hay fallecidos ni lesionados, la superficie quemada ha aumentado por sobre el 1000% respecto al inicio de la época veraniega 2013. Una de las situaciones más dramáticas ha afectado durante las últimas horas a la ciudad de Angola. Cielo rojo corre el viento negro ante sus ojos. Cielo rojo corre el viento negro ante sus ojos. Sobre el suelo ardiendo en llamas ciervos conejos clavan sus narices al espejo del silencio y sienten, corren clavan por ayuda a lo lejos de escuchar llorar el padre y la madre de un jaguar. Y el hombre mira al cielo comprendiendo el humo negro, ¡Cielo rojo! Conclusión inteligente y... ¡Esto sí es un incendio, incendio, incendio! ¡Por esta luna incendio, incendio, incendio! ¡Y quién entiende ahora el chichido, el conejo que llama a su familia! ¡Que a buscar refugio luego! ¡Porque los árboles están ardiendo y sus hijitos muriendo en el fuego lento! ¡Que consume exhibidos de amor de animalitos! ¡Señor que sufre sin compasión por culpa del humano en error! El hombre mira al cielo comprendiendo el humo negro, ¡Conclusión inteligente! ¡Esto sí es un incendio, incendio, incendio! ¡Por esta luna incendio, incendio, incendio! ¡Que vuelve y amanezco, riesgo, riesgo! ¡Animar este riesgo, riesgo, riesgo! ¡De extinguirse muy luego, luego, luego! ¡Por culpa del incendio, incendio, incendio! ¡Por culpa del incendio, incendio, incendio! ¡Por culpa del incendio, incendio! ¡Por culpa del incendio, incendio! ¡Que vuelve y amanezco, riesgo, riesgo, riesgo! ¡Animar este riesgo, riesgo, riesgo! ¡De extinguirse muy luego, luego! Gracias. La piel de cada animal es de él, no nuestra. ¿Qué tienen en la cabeza? Que está dando vueltas y no les deja pensar. Cuatro patitas y un niño faltan, yo te digo la felicidad. ¿Qué más da? Dejen los tranquilos, no son ni sus dueños. Ni ni les quieren amar. Ay, ay, ay. Destruyen toda la especie, luego los capturan y los hacen adiestrar. Luego les venden su carne, le sacan el cuero para poder abrigar. Despierta el planeta y a los animales. Despierta el dolor de todos los árboles. La fe de la tierra y el canto del aire. ¿Qué tienen en la cabeza? Que está dando vueltas y no les deja pensar. Cuatro patitas y un niño faltan, yo te digo la felicidad. Cuatro patitas y un niño faltan, yo te digo la felicidad. ¿Qué tienen en la cabeza? Que está dando vueltas y no les deja pensar. Cuatro patitas y un niño faltan, yo te digo la felicidad. Cuatro patitas y un niño faltan, yo te digo la felicidad. Cuatro patitas y un niño faltan, yo te digo la felicidad. Cuatro patitas y un niño faltan, yo te digo la felicidad. La canción que les anuncié hace algunos minutos lo vamos a dejar para después. Lo que vamos a escuchar ahora es Alfarera de Pomaire, tonada de Alex Bustos Hermijo, tonada e inspirada en Teresita Muñoz, quien fue una de las artesanas más antiguas del pueblo de Pomaire y que dedicara toda su vida a la alfarería, oficio heredado de su madre y abuela. Y en letra su autor nos dice, los era de toda una vida, herencias de abuela y de madre, son los recuerdos que amaba, las providencias las guarde. Alfarera de Pomaire, tonada de Alex Bustos, en la interpretación de Alex Bustos y Grupo. Muy cerca de Melipilla está el pueblito de Pomaire, donde el trabajo en la greda, un artesana nadie lo sabe. Donde el trabajo en la greda, tu artesana lo enseñaste. Música Los era de toda una vida, herencia de abuela y de madre, son los recuerdos que amaba, la providencia la suerte. Son los recuerdos que amaba, la providencia la suerte. La alfarera, que Pomaire, son tus manos como las de Dios. Con paciencia ibas moldeando, y enamorada de tu creación. La alfarera de mi pueblo, fue tu oficio, una fiel tradición. Con tus manos ibas formando, en la greda tu inspiración. Y en la memoria mantuvo, su arte hecho con las manos. Y en la memoria mantuvo, su arte hecho con las manos. La alfarera, que Pomaire, son tus manos como las de Dios. Con paciencia ibas moldeando, y enamorada de tu creación. La alfarera de mi pueblo, fue tu oficio, una fiel tradición. Con tus manos ibas formando, en la greda tu inspiración. Teresita, todos la llamaban, la artesana querida del pueblo. De corazón muy abierto, como las puertas de su casa. De corazón muy abierto, como las puertas de su casa. La alfarera, que Pomaire, son tus manos como las de Dios. Con paciencia ibas moldeando, y enamorada de tu creación. La alfarera de mi pueblo, fue tu oficio, una fiel tradición. Con tus manos ibas formando, en la greda tu inspiración. Con tus manos ibas formando, en la greda tu inspiración. Buenas noches, muchas gracias. La siguiente canción en competencia, dicen que el mar es un niño. Una tonada canción de Carlos Rodríguez Morales, su principal inspiración es la imagen maternal de nuestro mar. En su encuentro con un niño, a orillas de la playa, con su permanente inquietud y su eterno juego. Dice entre sus versos, no llores, mi niño hermoso, porque el mar se va a enojar. Mejor juegue con su espuma, que tus pies han de encontrar. Dicen que el mar es un niño de Carlos Rodríguez, en la interpretación de María Teresa Saez. No llores, mi niño hermoso, porque el mar se va a enojar. Mejor juegue con su espuma, que tus pies han de encontrar. Es como el mar es un niño, que también quiere jugar. Nuestrele su tierna sonrisa, le devolverá un cantar. No llores, mi niño hermoso, porque el mar se enojará. Él quiere besar tu frente, con amplios labios de sal. Y sus párpados de espuma, no nos dejan de mirar. Va pulsando mil canciones, con guitarras de cristal. Y en las blondas de sus cuerdas, muy dichoso cantarás. No llores, mi niño hermoso, porque el mar se enojará. No llores, mi niño hermoso, porque el mar se enojará. No llores, mi niño hermoso, porque el mar se enojará. Ya sueñas, mar, niño mío, feliz cabalgando estás. Y en vivo, campos pequeños, bien rontas te llevarán. A un concierto de sirenas, a una fiesta del coral. Donde estarán invitadas, las estrellitas del mar. No llores, mi niño hermoso, porque el mar se enojará. No llores, no llores, que el mar se enojará. Te haré felicidad mío, oye el mar Jogando está Así seguimos recorriendo lo que son las seis últimas canciones que van a estar compitiendo el día de mañana por uno de los tres lugares, privilegio de este festival. Siguiente canción, Incompetencia Un sueño, una ilusión Es una tonada de Alex Soto Cabrera Inspirada, como les contaba, en una historia real el autor de la tonada campesina ha querido rescatar el sueño y la ilusión de muchas mujeres que junto a sus parejas quieren ser padres Algunas lo consiguen, otras no Dice en algunos de sus versos Anoche mientras dormía, soñaba entre mis brazos Con esos bellos ojazos, hijito del alma mía Un sueño, una ilusión de Alex Soto en la interpretación de Romina Núñez y compañía Anoche mientras dormía, soñaba entre mis brazos Con esos bellos ojazos, con esos bellos ojazos Entre cantos te arrullé Y tu corazón pedía, soñaba entre mis brazos Y tu corazón pedía, que no perdiera la fe Cuando venga tu papito, te diré de esta ilusión Que su corazón, me abrigara con su amor Que su corazón contento, me abrigara con su amor Y quizá dentro de poco, seas una realidad Una dulce y gran verdad, para este sueño tan loco Por eso al Dios de bondad Por tu vida yo le invoco Me movías tu boquita Como queriendo reírte Por eso he de bendecirte Criatura tan bonita Tus ojitos me pedía, que tomara tus manitas Y que fuera tu mamita, dulce razón de mi vida Que por instantes y en sueños, fuiste toda mi alegría Cuando venga tu papito, le diré de esta ilusión Que su corazón contento, me abrigara con su amor Y quizá dentro de poco, seas una realidad Una dulce y gran verdad, para este sueño tan loco Por eso al Dios de bondad, por tu vida yo le invoco La siguiente canción en competencia Nostalgia Mapuche Es una rin de Pablo Garrido Yarzún Inspirada en una historia real De un hombre que a sus avanzados años Reflexiona acerca de sus tierras natales Que dejó siendo muy joven para emigrar a la ciudad Cosa que muchos viven De su letra destacamos Ya lleva bastantes años al lado de su mujer A la sombra de un pehuen sin fecha ni calendario Nostalgia Mapuche De Pablo Garrido En la interpretación de La Contru Música Ya lleva bastantes años al lado de su mujer A la sombra de un pehuen sin fecha ni calendario Vita isla quedó en el sur Antes fueron mis abuelos Ellos marcharon al cielo Consones de su cultur Sueñan los niños jugando burrún Ejos de vientos en Mapurungú Mas si lamenta partida y carquí En platería madera sufrí De liñir por la mañana A las hojas capiñones En vida son mis razones Consciente de la araucaya Pañillo, quilla y canelo Brilla el sol en mi Mapuche Viene cayendo la noche Que encalmará su desvuelo Sueñan los niños jugando burrún Ejos de vientos en Mapurungú Mas si lamenta partida y carquí En platería madera sufrí Música 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 Cueñan los niños jugando purrún, ecos de vientos en Mapudungún Machi lamenta, partía y carquín, en platería, madera, sufrir En platería, madera, sufrir En platería, madera, sufrir Penúltima canción en competencia Título Aquí mandan las mujeres Es una tonada de Daniel Vélez Retamal La inspiración está radicada en la picardía que siempre está en nuestra tierra Y en nuestra gente Lo que para nadie ya es un misterio Más aún cuando las mujeres luchan por un mayor protagonismo Destacamos de sus versos Y afirmen bien los estribos Si van a buscar placeres Porque de aquí para adelante Mandaremos las mujeres Aquí mandan las mujeres De Daniel Vélez En la interpretación de Musas y Bravos Música Música Y a ver, esas palmitas de Angol Para entonar esta tonada Con estas hermosas musas La Panchita en la guitarra Y la Martita en el pandero Música Señores y caballeros Tal como lo sospechaban Se han acabado los tiempos En que los hombres mandaban En que los hombres mandaban Como fue la cosa Ya no estamos para machos Jobertas o impacientes Ya los tiempos se han cambiado Ahora todo es diferente Ahora todo es diferente Como ley que yo La firmen bien los estribos Y van a buscar placeres Porque de aquí para adelante Mandaremos las mujeres Como reinas los sentados Como reinas los sentados Respetarnos con fidelidad Y entregarnos amor verdaderos Si estas potrancas quieren avanzar Como reinas los sentados Respetarnos con fidelidad Y entregarnos amor verdadero si estas potranjas quieren avanzar A ver Señoras y señoritas, ¿quién entiende a las mujeres? Si no tiramos la rienda, nos tratan como ellas quieren Nos tratan como ellas quieren ¿Cómo corresponde? Ya no hay flores ni regalos que las puedan sorprender Y aunque le tengan de todo Quieren toito el poder, quieren toito el poder Va a ir ordenando la cosa, vamos a apretar de las hinchas Y ese paneta es potranjas, es el hombre el que relincha Como reyes no se deben tratar, cocinarnos, lavar y manchar Regalando unos cinco chiquillos, estos potrillos se quieren quedar Como reyes no se deben tratar, cocinarnos, lavar y manchar Regalando unos cinco chiquillos, estos potrillos se quieren quedar A ver, espérame la cosita, esto no me está gustando A ver, pero muchachos, que si no es pa' tanto Pero miren que lejos llegó El afán por querer dominar No olvidemos que dijo el que manda Que a unos a nosotros debemos amar No olvidemos que dijo el que manda Que a unos a nosotros debemos amar Oiga, mi hijita, vamos a amarnos mejor Y otra vez Ya, pues Vamos Llegamos así a la última canción en competencia De Brotes de Chile 2014 Título Profesor Rural Chilote Es un vals de Mario Toledo, Abello Y su compositor Héctor Almanado Irarrá Zaval Nace la inspiración de resaltar la importancia y el valor Que hoy en pleno siglo XXI Mantiene la función docente en recónditos parajes de nuestro país En parte de sus versos dice En las escuelas rurales bajo tormenta o el sol Educan niños isleños con esfuerzo y vocación Ellos forjan el futuro contra toda adversidad Profesor Rural Chilote De Mario Toledo En la interpretación de Amigos del Caleuche Mensaje para Isla Caguas Atención a los alumnos de las escuelas El Estero y La Capilla Se les avisa Que mañana lunes no habrá clases Debido al mal tiempo El profesor no puede viajar Fue un servicio a la comunidad de Radio Chiloé Su radio El ancha de recorrido Se embarca don Juan Ramón Lleva mochila con libros Descargo de todo valor El Nazareno lo guía Viaja a cumplir su deber Es el faro que ilumina Con la ciencia y el saber Hijo de la ciencia y el saber Hijo de madre insular Y de padre un pescador La noble normal de Antú Los formó de profesor Está de fiesta la escuela Es el día del profesor Hay curando carne asada Chicha y vino del mejor Chicha y vino del mejor Todos cantan Todos bailan La lluvia lleva el compás Brinden por los invitados Viva el maestro honor Viva el maestro honor Brinden por los invitados Viva el maestro honor En las escuelas rurales Bajo tormenta o el sol Educar niños isleños Con esfuerzo y vocación Ellos forjan el futuro Contra toda adversidad El progresó nuevas leyes Y surcando el ancho mar Maestro lo hizo la vida Amigo en la comunidad Juan Ramón deja la escuela Pensionado de amistad Está de fiesta la escuela Es el día del profesor Hay curando carne asada Chicha y vino del mejor Todos cantan Todos bailan La lluvia lleva el compás Brinden por los invitados Viva el maestro honor Viva el maestro honor Todos cantan Todos bailan La lluvia lleva el compás Brinden por los invitados Viva el maestro honor Brinden por los invitados Viva el maestro honor Viva el maestro Viva el maestro Tanto así Tanto así que su nombre Significa Puma Ellos rugen fuerte En el concierto musical Representando lo más auténtico Del huaso de la cordillera de Nahuelbuta Desde un importante trabajo De investigación De costumbres Tradiciones Por cierto también Vivencias musicales Campesinas Se han presentado En los más importantes Escenarios del país Incluso han llegado A representar No solo a nuestra Querida comuna Sino también Han representado A Chile En un encuentro Latinoamericano Realizado En el Perú Vamos a Disfrutar Con la música Y la picardía Del conjunto De Proyección Folclórica Nahuel De Angol Allá lejos Se divisan Todas las banderas Flamean de Angol Tanto lejos De esta tierra ¡Ay! Que se sufre Con el corazón Ahí está Sillancito Junto a mi barrio El viejo dañón Y yo desde aquí Tan lejos Te entrego Mi campo Mi bello amor El revuelaba Tu cara Junto al verga Y al pico Y qué Mi canto Están negas blancas Junto al rosario Lejos de huequén Mi canto Están negas blancas Junto al rosario Lejos de huequén El sol ¡Ay! 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 Tarde o temprano ¡Ay! ¡Ay! Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Que se aguantar Tarde o temprano Que se aguantaron En un jubito De su obrtano En un pueblo No, 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 no me gané, me tomó los aguas conmigo miné Tus ojos me han enojado, entiendo que eres del mar Navegó con tus suspiros, te va al mar y soa corral Tus ojos te han derruchado, creyendo que eres el mar Navegó con tus suspiros, te va al mar y soa corral A ella ya, yo me bajaré, en los barros pico yo no tragaré No, 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 yo navegaré, me tomas las aguas contigo, miré No, 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 yo navegaré, me tomas las aguas contigo, miré Así va, así va Mirar la cautivar, me colece una pasión De gusto ya se me arranca el alma y el corazón Unirme a cautivar, me florece una pasión De gusto ya se me arranca el alma y el corazón Ay, 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 yo me bajaré, en los barros pico yo no tragaré No, 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 yo navegaré, me tomas las aguas contigo, miré No, 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 yo navegaré, me tomas las aguas contigo, miré Miren, hasta que la convenció el hombre, oiga Como que se anduvo enamorando, oiga Yo que la creía tan tímida esta cabra, oiga Estaba bien cargada la ternura ahí. Sí, pues. Así es el amor, oiga. Oiga, comadre. Dígame, oiga. ¿Sabes qué? Como este escenario que se ve tan bonito. Bonitazo. Y este folclor de raíz de nuestro vaso de la cordillera en Agueluta. Las chiquillas se ven más bonitas. Le vamos a hacer un homenaje nosotros hoy día. Así no, oiga. Le vamos a interpretar, oiga, una tonada relacionada con el hombre de campo que se viene al pueblo. ¿Ya? Sí, pues. Y esto lo vamos a hacer por un transporte, que es una afilación campesina que se ha perdido. Y la hemos querido rescatar. Así que con mucho cariño, para ustedes, ¿cierto? Una tonada de coleo. ¿Ya? Aquí los que saben, nos van a entender. Así nomás. Los que no, van a aprender. Y los otros van a escuchar. Ya, compadre de coleo. Háganle nomás. Ya. No tolee tanto, oiga. Tanto, colearia. Ya, compadre. No tolee, oiga. No tolee, oiga. No tolee, oiga. Música Vengo mi madre bendita, llorando de consolada Cuando yo me fui del rancho, te encantó mi tierra amada Te encantó mi tierra amada Te encantó mi tierra amada Con lágrimas en los ojos, con unas dichas al hombro Entre espinos y rastrojos, entre espinos y rastrojos Entre espinos y rastrojos, les canto padre y hermano Algún día volveré, ya sea tarde o temprano Ya sea tarde o temprano Ya sea tarde o temprano Con la ayuda del destino Trae oro y raíces Raíces de campesinos 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 Aceitaste la carreta, las ruedas con su clavija Por carga llevo canciones por lo menos sus diez sacos Apura el tranco suspiro, apura el tranco clavel Que aquí en el brote están esperando a estas lindas cuecas del Nahuel, pañal Ah, sí, nomás, pues Y nos fuimos con la última cuequita, pues Con las palminas Hasta que se lo aguanta, pues chiquillos Mi vida y una tris De palmincita Mi vida que llora, andola de gente Mi vida que llora, andola de gente Mi vida y ahora Vengo a buscarla Mi vida y no ser fin Y la encontraré Mi vida y una tris De palmincita Si a tu ventana llega Un abalojo más Trátala con cariño Que en mi pez o cola Trátala con cariño Que en mi pez o cola Que en mi pez o cola Si a lo mal mojonte Que el cazador de agua y de desurano corte Que el cazador de agua y de desurano corte Aro, 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 paloma Cantá para los comas Que el cazador de agua y de desurano corte Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y llegamos al momento estelar de la noche Nuestro siguiente invitado Nació en la ciudad de Buenos Aires En 1969 Obtiene el premio consagración Y su álbum El viejo Matías Superó las 500 mil copias vendidas 1974 Editó un álbum En homenaje al poeta chileno Pablo Neruda Agravado con artistas De la talla de Joan Manuel Serrat Mercedes Sosa León Gieco Silvio Rodríguez Y Pablo Milanés Entre sus obras Se encuentran éxitos Como Todavía cantamos Sobreviviendo Bailando con tu sombra Coraje Y razón de vivir Entre otros Dejo con ustedes En este escenario Al maestro Víctor Heredia Bailando con tu sombra Si yo miro el fondo De tus ojos tiernos Se me borra el mundo Con todo su infierno Se me borra el mundo Y descubro el cielo Cuando me zambullo En tus ojos tiernos Ojos de cielo Ojos de cielo No me abandones Ojos de cielo Toda mi vida Por ese sueño Ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo Si yo me olvidara De lo verdadero Si yo me alejara Si yo me alejara De lo más sincero Ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo Por mi amandones En pleno vuelo Ojos de cielo Ojos de cielo Toda mi vida Por ese sueño Ojos de cielo 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 Ganara mi vida Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojo de cielo Ojo de cielo Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que volte su parte, sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, oh gata de amor y mía Razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y mía Razón de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos, islas perfectas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el amor Para aligerar, para descartar Para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, oh gata de amor y mía Razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y mía Ay, oh gata de amor y mía Ay, oh gata de amor y mía Razón de vivir mi vida Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que hay Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos Para descubrir y considerar Todo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, oh gata de amor y mía Razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y mía Razón de vivir mi vida Me preguntaron cómo vivían Me preguntaron sobreviviendo Dije sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En el repito siempre Que mientras alguien proponga muerte Sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos Sobreviviendo Todos frente al peligro Sobreviviendo Tristes y errantes hombres Sobreviviendo 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 No río como hace tiempo y eso que yo reía como un jilguero Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas Cuánta tragedia sobre esta tierra Hoy que quiero reírme apenas y puedo Ya no tengo la risa como un jilguero Ni la paz de los pinos del mes de enero Ando por este mundo sobreviviendo 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 Quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven roja, la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente Quiero la vida de mi simiente Sobreviviendo No quiero ver un día manifestando Sobreviviendo Por la paz en el mundo a los animales Sobreviviendo 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 Soviviendo Sobreviviendo 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 Sobreviviendo